Hola Hola ¿Puedo jugar un rato? No, porque estoy haciendo una misión y me van a matar por culpa tuya Bueno Abuela ¿Puedo jugar a la play? No, ¿no ves que tengo que encontrar otra misión ahora? Porque me salió ahí al costado Un ratito más y puedo jugar Espera un poco Abuela ¿Qué? ¿Ya puedo jugar a la play? Andás a dormir que después de mañana te elegí a trabajar Dale, pero un ratito No, 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 no Bueno Chau, eh Hi, lo haré Fallé No 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 Gracias.